Esto me dice así Y niña quiere un pedazo Yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Y niña quiere un pedazo Yo no puedo romper mi corazón Que se lo doy entero Y niña quiere un pedazo Yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Y niña quiere un pedazo Yo no puedo romper mi corazón Yo no puedo romper mi corazón Yo le digo que no, que no, que no Yo le digo que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no 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 y 2 , 8 Ready 3 2 3 ¡Suscríbete! 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 ¡A ver con el tiempo! ¡Vamos allá! ¡Por último es! ¡No puedo romper mi corazón! ¡No puedo romper mi corazón! ¡No puedo romper mi corazón! ¡Y atentos a todos que cantamos! ¡Un pedacito! ¡Un pedacito! ¡Un pedacito! ¡Que cómo lo quieren? ¡Es telo, es telo, es telo, es telo! ¡Es telo, es telo, es telo! ¡Ok señores! Vamos a hacer... este bonito entre todos los que estamos en el tablazo, señores desde los que estamos adelante y sus ántimos, tanto pasándose por el medio y mirando a lo que tiene la peñonera en la punta señores la vamos a ver de la siguiente manera yo voy a decir un pedacito y ustedes no van a responder que no un pedacito no hasta aquí todo claro una vez dicho esto les voy a preguntar ¿y cómo lo quieren? ustedes no van a responder entero, entero, entero señores, vamos a repetirlo 30 veces cómo va a pasar hasta que no participemos todos y todos nos vamos a ver y vamos a parar toda la noche desde que tiene este poder así que dice así cuéntanos 1, 2, 3 un pedacito que como lo quieren entero, 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 entero un pedacito que como lo quieren ¡Estero! 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 ¡Vive!